Y ayer el INDEC dio a conocer los datos de la inflación por el mes de noviembre, donde arrojaron números por debajo de los segundos semestres en relación a estos datos. Ahí en noviembre es del 4,9%. En el íntegro anual ya acumuló un 92%. En el 2022, solamente de enero hasta el mes de noviembre, 85,3%. El índice de precios al consumidor IPC logró caer por debajo del 5%, la menor cifra en los últimos nueve meses. Así, la inflación se ubicó en el 4,9% mensual. Un dato menor al esperado por el mercado que proyectaba arriba del 6%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. A su vez, en el acumulado del año se registró una variación del 85,3% y en la comparación interanual hubo un incremento del 92,4%. El mayor en más de 30 años. Siete rubros estuvieron por encima de la medición general. Así, el mayor incremento fue para vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un aumento del 8,7%. Según el propio informe del INDEC, se debió al incremento de los servicios de electricidad y gas a raíz de la segmentación de tarifas en todo el país y específicamente en el Gran Buenos Aires y también al aumento del agua, también por segmentación.